Música Les quiero ratificar ante todo mi convicción para que la Totalpa sea todos los días una mejor ciudad. Las peticiones que hemos encontrado tienen que ver con el empleo, con más ofertas y oportunidades de empleo. El tema del campo es una prioridad en esta lucha de la Diputación Federal. Por eso queremos tener un diputado federal que defienda la industria cañera. Por eso vamos a obtener mayores dividendos. Va a haber trabajo para la gente y necesitamos tecnificar el campo. Necesitamos tener un diputado federal que sepa defender a su gente. Y quiero decirles que en mí tienen a alguien que va a estar permanentemente muy cerca de la Totalpa. Tenemos un pueblo muy hermoso. Tengo un compromiso con ustedes. Amigos, el pueblo está contigo. ¡Cambario, amigo, el pueblo está contigo! ¡Cambario, amigo! 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 Gracias.